sin marca de agua el podcast de fotografía en español sin marca de agua es un podcast dirigido a todos los profesionales y entusiastas de la fotografía en general solo basta con tener una cámara y querer mirar al mundo con ojos nuevos bienvenidos a mi podcast en español mi nombre es jessica duque y soy food photographer en la producción de este espacio mónica correa recuerda compartir cada uno de nuestros episodios en cualquiera de las redes sociales y que puedes escucharnos en las principales plataformas de audio como anchor.fm spotify apple podcast google podcast y ahora puedes disfrutar de nuestros episodios en vídeo en mi canal de youtube www youtube.com slash jessica duque episodio 14 the little plantation en español kimberly spinel kimberly spinel es una galardonada fotógrafa comercial editorial y de alimentos con más de seis años de experiencia residenciada en londres profesora de fotografía estilista de alimentos y props conductora del podcast en inglés eat capture share con especial enfoque en fotógrafos bloggers y amantes de la comida autora del libro de fotografía gastronómica más vendido de amazon created food photography how to capture exceptional food images todo sobre encontrar tu voz y tu estilo visual único para llevar tu fotografía de comida al siguiente nivel y más recientemente ponente del curso food styling and photography for instagram en la plataforma educativa doméstica.org su lista de clientes incluyen marcas como waitress, kitchen aid, reino unido, sony, tefal, entre otros el estilo fotográfico de kimberly y narrativa se centra básicamente en el uso de colores vibrantes y la presencia de diferentes texturas en cada una de sus composiciones Bienvenida a Sin Marca de Agua Podcast, The Little Plantation, ahora en español, Kimberly Espinel Hola, bueno, tenemos acá la primicia de Sin Marca de Agua Podcast, una invitada que habla español y es nada más y nada menos que Kimberly Espinel, la misma de The Little Plantation, la misma de Eat, Capture, Share, el podcast y la tenemos acá. Hola Kimberly, bienvenida. Hola Jessica, estoy contentísima, nerviosa, pero bien contenta de estar aquí, gracias por invitarme. Yo feliz de que hayas aceptado la invitación y como estábamos hablando hace poco, yo me enteré el año pasado que tú hablabas español y yo decía que qué, porque estaba escuchando el podcast de Becky Hadid, The Story Recipe Podcast y bueno, te presentaste con una receta familiar que eran estos black beans, las carahotas como le decimos en Venezuela y los frijoles negros como les dicen el resto del mundo, con aguacate, un plato muy completo, vegetariano, porque de verdad, la fotografía de Kimberly, aparte de todo, deliciosa, impecable, pero bueno, ella se presentó con este plato y yo dije, Dios mío, o sea, no puede ser, y que eres de Colombia, cuéntanos acerca de ti. Bueno, es muy, yo me siento, mi corazón 100% latina, de pie a cabeza latina, pero en realidad nací en los Estados Unidos y mis padres, mi padre es colombiano, mi madre es del Caribe, mis padres se separaron cuando ella era muy, muy bebé, y entonces en Colombia había la guerra civil, estaba muy instable, entonces yo no visité a Colombia hasta que tenía 40 años, creo. Oh, Dios. Entonces, y sabes que cuando me bajé del avión, era como llegar a casa, lo sentí de una, me sentí como por primera vez en mi vida, estar en un lugar donde todo el mundo se comía, pero en mi corazón siempre he llevado, Latinoamérica total, y siento que eso se ve en como me expreso, con los colores, el tipo de comida que me gusta, captar con mi cámara, es comida humilde, es comida familiar, es simple, pero siempre intento de elevarlo, siempre intento de hacerlo más elegante, más como añadir una historia, poner un poco de corazón en algo que es súper simple, pero ya la fotografía me encanta, lo he estado haciendo ya cinco años, tiempo total, y empecé hace como ocho años, entonces ya bastante tiempo. Sí, tiene bastante tiempo, y entre lo que sé de ti, recuerdo que también en el Summit de Jenna Carlin, te escuché hablar, yo dije, Dios mío, pero qué bello habla ella, y en el podcast de Becky, yo dije, ok, ella era social worker, y yo decía, Dios mío, es por eso que ella transmite esa paz al hablar, y como cada vez que explica algo, tú te quedas así tranquilito, como escuchando y entendiéndolo todo, porque tienes una habilidad para hacer entender las cosas, y también eso se refleja en tu libro, que lo tengo por acá, uno de los libros más vendidos de Amazon, que está acá, se llama Creative Photography, de Kimberly Espinel, y aquí ella te va a enseñar cómo capturar imágenes excepcionales, y bueno, cómo añadir ese storytelling, y bueno, la fotografía de Kimberly acá, y cómo te lo explica todo, la misma manera como ella habla, está en su podcast, ahora Kimberly, cómo describirías, bueno, ya me has dicho que tu estilo fotográfico es eso de capturar cosas humildes, y la comida muy humilde, y elevarla, y darle ese toque mágico que te cuenta una historia, y bueno, que todos los colores, pero cuéntame cómo describes tú, así, en pocas palabras, tu estilo fotográfico. Sí, para mí, si te fijas bien en mi fotografía, vas a ver que siempre comida accesible, es comida que te sientas en casa, y no es comida casera, simple, humilde, pero me gusta hacerlo elegante, porque es como, primeramente mi comida, como yo en casa, es súper simple, pero también es como una entrada de conectar con la otra persona, la persona que está ahí, que puede ver algo, que puede decir, ah, yo sé eso, yo conozco eso, me hace por mi niñezo, el desayuno más rico que he comido, entonces es como un punto de conectar, y después ponerlo como elegancia, elegancia y alegría. Entonces, siempre, como tú también, a ti también te gustan los colores, los vibrantes, porque da alegría, y especialmente en el mundo que estamos viviendo, y tristeza, y guerra, y tanta cosa, entonces crear una emoción positiva en, con tu audiencia, es like, amazing, eso es lo que me gusta. Sí, 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 sí. Por eso, entonces, así es como yo describo, esas son mis intenciones cuando veo imágenes. Me encanta cómo acabas de describir tu estilo fotográfico. Ahora, pregunto obligatoria en este podcast, porque siempre se lo hacemos a nuestros invitados, ¿qué opinas de tener un estilo fotográfico? Hay mucho debate, hay fotógrafos que son generalistas, que dicen, bueno, mi estilo se refleja en todo lo que hago, no necesito tener un nicho, puedo ser bueno en todos. Hay gente que dice, si no eres bueno en una cosa, entonces no eres bueno en nada. Tener un estilo fotográfico es muy importante, porque entonces, sabes, la gente identifica quién eres tú. Más o menos, Kimberly, los fotógrafos tienen esa lucha constante, como que tener un estilo fotográfico, sin caer en la copia, y de ahí también viene lo que es la admiración y el plagio. Yo sé que tú manejas muy bien esos temas, porque lo has hecho en stories, lo has hecho en Instagram TV, de cómo le explicas a los demás, cómo no caer en el plagio, cómo hacer de un estilo tu propio estilo. Háblame, háblanos con tus sabias palabras. Sí, entonces, sabes, es algo que yo he pasado mucho tiempo pensando en eso. Leí un libro de David Epstein que se llama Range. Él ha hecho unos estudios muy interesantes, porque la teoría era que si te fijas en una cosa y practicas esa una cosa, te vas a volver especialista y lo mejor en eso. Entonces, lo vemos, por ejemplo, en los nadadores, que nadan siempre y eso es el entrenamiento que hacen, o los surfistas, o lo mismo con nosotros. En realidad, lo que él ha descubierto es si haces más cosas variadas, te vuelves mejor en tu especialización. Entonces, hay estudios a referencia de eso. Y tiene sentido porque te permite ver cosas de otro ángulo y de hacer, resolver problemas o retos como tienes que pensar en otra manera. Si te sales de lo que tú conoces, te vuelves mejor. Entonces, hay evidencia que es eso, que es así. Pero lo que yo pienso, yo pienso mucho también en el lado del negocio. Entonces, lo que me gusta es, claro, me gusta hacer fotografía, pero al final quiero vivir una buena vida, quiero hacer buen dinero, ¿no? Y ahí, entonces, tengo que ver lo demás de un lado más económico, digamos. Y de este lado, tiene mucho más sentido tener tu nicho y presentar tu nicho. Entonces, puede ser que haces bodas y que haces fotos de bebés, pero que no lo presentas en tu portfolio, no lo presentas en tu Instagram. ¿Por qué te va a afectar negativamente tu negocio? ¿Por qué? Por todo lo que son los algoritmos. También el cliente no entiende muy bien que si tú tienes fotos de bebés, que también sabes que actuar bebidas. Si el cliente no lo ve, no lo sabe, no lo entiende. Entonces, de este lado, soy un poco más estratégica. Con más estrategia. Estrategia, eso. Y por eso, siempre digo, mejor tener tu nicho, mejor estar súper específico y crear un portfolio para llamar la atención de tu cliente ideal. Sí. Así lo veo. Sí. Así lo veo. Y yo soy personalmente muy relajada a referencia de copiar o no copiar. Porque yo creo que nadie es dueño de ninguna idea, de ninguna. Somos todos inspirados el uno por el otro. Entonces, yo si alguien me copia, yo no lo tomo, no me siento quien me está robando de algo. Porque yo no siento eso. Porque hay suficientes clientes, hay suficientes oportunidades, hay suficiente de todo para todos. Entonces, nunca me siento, no me impacta. No me impacta negativamente. Pero yo entiendo que causa un montón de emociones. Que no es, que hay, que hay, que hay intenciones detrás de copiar. Sí. Hay personas que quieren aprender, que admiran lo que tú haces. Sí. Y la única forma que aprenden es de copiarte para ver cómo es. Y después hay personas que sus intenciones no son tan buenas, no son tan inocentes. Eso. También hay eso. Entonces, yo entiendo que causa un montón de emociones. Sí, sí. Y eso lo respeto. Entonces, mi forma es de pasar menos tiempo fijándome en lo que hacen los demás. Y más tiempo mirando en mi corazón, mirando lo que yo quiero, lo que siento y expresándolo. Y haciendo lo segundo que escribí, siento que mejor ha sido mi trabajo y más definido mi estilo propio. Para que cuando alguien ve mi foto de una pueda decir, es Kimberly. Sí. Total. Ya. Total. Eso es así. Tengo una experiencia que ya lo había contado en uno de los capítulos. Y también lo dijo una de las invitadas, que cuando tú quieres aprender sobre algo, tú vas directo a la fuente. Entonces, para ver cómo lo hace, no tanto para copiar, para aprender y ver cómo tú puedes transformarlo para ti. Exactamente. Entonces, yo fui a un curso con Amy Twigger porque yo decía, es un estilo fotográfico que me gusta muchísimo. Ella misma dice, mira, este es un estilo fotográfico que no tiene mucha salida, que es un nicho demasiado específico. Entonces, hablando del plagio, yo le comenté a ella, ¿cómo tomas tú en ese tema del plagio? ¿Cómo lo tomas? ¿Lo tomas como una admiración, como un halago? Y ella me dice, mira, yo no me molesto, yo no pierdo el tiempo peleándole a la otra persona si me copió la foto tal cual. Eso me ha ayudado a mí a reinventarme mil veces y cambiar cosas para salir de mi zona de confort. Y eso me pareció sabio. Totalmente. Es espectacular. Y bueno, me encanta muchísimo como lo tomas tú también, Kimberly. Tú tienes muchísimos recursos. Recordemos que Kimberly, su Instagram es The Little Plantation. Todo eso se lo voy a dejar en la caja de descripción. Al igual que ItCaptureShare, otro Instagram que tiene por allí. Ella comparte muchísimos recursos, situaciones de todo tipo por las que pasamos los fotográficos, tanto como plagio, como tomarlo y todo sobre el Instagram, que es nuestro amor y dolor de cabeza al mismo tiempo. Definitivamente. Retomando un puntito que dijiste que me gustó muchísimo, de que es bueno que practiques otras áreas de la fotografía porque entonces eso te alimenta muchísimo más para tu propio nicho, que me pareció súper excelente. Es una de las cosas que suelo hacer. Si me dicen fotos de boda, ok, vamos. Y así aprendo también de hacer fotos de boda. Y de repente alguna técnica de allí la tomo y la aplico en mi nicho fácilmente. Ahora, ¿tú recomiendas múltiples cuentas de Instagram para mostrar este tipo de nichos? Por ejemplo, yo tengo una sola cuenta por ahora, que es de fotografía gastronómica. No tengo intenciones de seguir haciendo fotos de bodas porque son estresantes desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Lo hice como dos veces y ya, no puedo. Pero ¿recomiendas que la gente de repente seccione este tipo de cosas? Te abras una cuenta aparte por si quieres mostrar, por ejemplo, fotos de comida. Otra cuenta para fotos de bebés por lo del algoritmo. ¿Cuál es tu recomendación? En realidad, sí. Hay algunos temas, algunos temas que pueden convivir más fácilmente en un Instagram. Entonces, digamos, si tú haces fotografía de alimentos y fotografías de restaurantes interiores, esos pueden convivir mejores. O lifestyle y comida, pueden convivir. Pero bodas, bebés, comida, se vuelve muy confuso. Es de más. Muy caótico. Y estéticamente también es más difícil hacerlo todo. Todo para que luce bien bonito. Es más difícil hacer. Entonces, yo sí, o sugiero que tengas más de un Instagram. Es duro mantenerlo. Sí, duro. Y después pensar, necesitamos compartir cada cosa que hacemos. O hay algunas cosas que hacemos para aprendizaje, para nosotros, para nuestro corazón, para nuestra creatividad. Sí. ¿Qué es para nosotros? Si no tenemos o no queremos tener clientes en este nicho, no hay necesidad de crear todo un Instagram. Y el tiempo que uno pasa también manteniendo este otro Instagram, si eso no es el negocio que quieres lanzar, pues ¿para qué? La otra opción que siempre me parece bueno también es tener un blog donde tienes un portfolio. Ahí tienes más flexibilidad que digamos en Instagram. Y muchas veces lo que se puede hacer es tener un food and lifestyle, digamos. Y después bodas y personas o portraits. Y tener un portfolio para cada uno en tu blog. Esa es otra forma de hacerlo. Atención, fotógrafos, porque a veces me preguntan, mira, ¿qué te parece si dejo mis fotos allí? Porque hay gente que le gusta la fotografía deportiva en combinación con la fotografía gastronómica. Y yo le dije en una oportunidad, amigo, no, cambia. Vamos a dividir un poco las cosas. Entonces, escuchen a Kimberly, un blog, suena como una mejor idea. O si tienes tiempo para abrirte otro Instagram, pues recomendadísimo. Geniales recomendaciones de Kimberly. Quiero invitarte a mi primer curso de fotografía de comida dentro de la plataforma de John Hernandez.education. Allí te voy a enseñar las bases para convertirte en un excelente fotógrafo de alimentos. Hablaremos de la importancia del food styling. Hablaremos del equipo fotográfico necesario y un conjunto de trucos que he ido recolectando a lo largo de mi carrera. Este curso consta de 13 capítulos y más de 6 horas de contenido teórico práctico. Y va a estar incluido en tu membresía de John Hernandez.education. Así que desde hoy podrás acceder al primer capítulo y cada semana encontrarás un nuevo episodio para que tengas tiempo de poner en práctica los conocimientos adquiridos. Además que si usas mi código de descuento Jessica Y en doble S I C A vas a tener menos 30 euros en tu suscripción anual. Así que aún más económica la inscripción para poder disfrutar de todo contenido que tiene John Hernandez.education en su academia. Así que apúrate que esta promoción no te la puedes perder. Ahora, siguiendo con este dolor de cabeza y amor a locura que es el Instagram. Sí. Ahora, y con todos sus cambios, ¿alguna recomendación para fotógrafos principiantes en cuanto a los reels? Porque ya sabemos que la prioridad no son las fotos, son los videos. Entonces, esos fotógrafos que se están iniciando en el mundo del Instagram, que quieren mostrar su trabajo, ¿es algo que les recomiendas o que sigan más bien posteando sus foticos o en combinación? ¿Qué sugieres acerca de los reels? Combinación, yo creo que combinación es lo mejor. Sí, es interesante porque muchas veces mis fotos todavía salen mejor que mis reels en realidad. Ok. Hay un mercado todavía para fotos, no es que ya se acabó y nadie quiere eso. Yo creo que la combinación es buena. Reels es buena para crecer y para complacer al algoritmo. Pero las fotos son necesarias para atraer nuestro cliente ideal. Si no tenemos fotografía ahí y queremos tener trabajo como fotógrafos, es muy difícil porque no estamos enseñando evidencia de lo que somos capaces de hacer. Entonces, es importante tener los dos. Y yo también diría que es súper importante pensar en el tipo de reel que uno está creando. Hay unos de esos de baile y de eso, de canto y claro, vas a crecer y vas a tener un montón de personas que te sigan. Pero si no son las personas, tu cliente ideal, digamos, ¿en qué sentido tiene? Más que es un, tu ego se siente bien, pero no hay dinero detrás, ¿no? Entonces, debes ser creativo y pensar en cómo puedes ocupar el reel para atraer a tu cliente y para mantenerte en este nicho. Por ejemplo, un behind the scenes, yo no sé cómo se dice en español. Detrás de cámara. Para enseñar lo profesional que eres. Sí. O si estás pensando en enseñar fotografía, hacer un tutorial, algo así. Sí, sí. Pero no siempre yéndose con lo que es popular es necesariamente sabio para tu negocio. Exacto. Yo a veces digo que prefiero que me sigas los que tienen que seguirme que que me siga una multitud. 100%. Que no le interesa lo que estoy haciendo. O de repente porque hago algo viral y de repente empiezo a hacer lo que es, lo que me gusta, entonces ya no les gusta y se va. O sea, no, es mejor quedarse con la gente correcta. 100%. Así sean poquitos, no importa. De verdad que no, ya. No, exacto. Es que esa es la gran mortificación. Muchas veces, lo he dicho en este programa, no por tener una cuenta grande, eso te representa dinero. Hay muchos fotógrafos que apenas tienen un trabajo al mes. Entonces, no te mortifiques si tú sabes que estás haciendo buen trabajo, que tienes más de cinco clientes al mes y que apenas tienes dos mil seguidores. Eso no te afecta. El Instagram no es el medidor absoluto de tu talento. Es una plataforma para simplemente, sabes, mostrar un poco de lo que haces. Y yo siempre, de vez en cuando, hago el chiste que las personas que más tiempo tienen de poner fotos son los que menos trabajo tienen en la vida real. Entonces, es todo. Tienes que, necesitamos Instagram, no hay duda ninguna. Es una, es importantísimo. Y ser estratégico, estratégico, estratégico es súper importante también, pero no es lo único. Hay, y los, hay unos fotógrafos que yo adoro que no tienen ni mil, diez mil seguidores, pero son fenomenales, están, tienen todos los trabajos que yo quiero, todos los libros de cocina, los mejores, ellos hacen la fotografía. Y lo hacen porque, y no están creciendo en Instagram porque no tienen tiempo de, no, están trabajando, ganando un dinerazo. Exacto. Entonces, no, no es todo así. Oído el tambor con eso, ya saben. Y bueno, has compartido últimamente muchísimos recursos en cuanto a perder el miedo a aumentar tus tarifas, a cómo atraer esos clientes ideales y cómo conversar con esos clientes actuales. Porque a veces tenemos el temor de que con un año nuevo, aumentar nuestras tarifas es como que vamos a perder al cliente. Entonces, Kimberly, ¿qué nos puedes recomendar acerca de este tema de, de cómo cobrar, cómo atraer esos clientes? Sé que has compartido muchísimos recursos, pero alguna, algún nugget que nos quieras dar así, que consejo de Kimberly. Claro, lo primero diría yo es que en realidad está conectado con el trabajo que creas tú. Entonces, si quieres tener los clientes que pagan un poco más, pues tienes que crear imágenes que son un poco extra, que son un poco más, que tienen un toque así súper especial. Sí. Que alguien lo ve y dice, wow, eso es un poco diferente. Entonces, lo primero de refinar tu estilo, de practicar, de también empujarte un poco en tu creatividad. No siempre quedándote en lo que sabes y lo que ya puedes y lo que siempre te dan los likes en Instagram. Intentar un poco de romper, digamos, las barreras creativas. Eso siempre he notado que cuando hago algo, digamos, tengo un backdrop. ¿Cómo se dice? ¿Un backdrop? ¿Cómo se dice? ¿Un fondo fotográfico? Yo empecé con un fondo fotográfico. No te preocupes, la gente también entiende. Un fondo fotográfico. Empecé con un fondo fotográfico medio, es un lilaco bien oscuro, casi como vino rojo. Sí, sí, sí. Con este empecé, cuando yo le empecé hace como dos, casi tres años, nadie estaba ocupando ese tipo de colores. Nadie. Y todo el mundo estaba, primeramente no les gustó, pero eso sí que les trae de la comida, qué raro. ¿Pero por qué? Porque todo el mundo estaba haciendo blanco y eso. Dice, yo no voy a ser blanco, yo voy a hacer otras cosas, voy a empujar. Ahora ya es normal, ahora todo el mundo lo hace. Pero en este entonces era como romper un poco las barreras. Sí, sí, sí. Y eso me trajo un montón de trabajo, un montón de interés, porque era diferente. Entonces, siempre pensar en hacer algo que es ya el siguiente paso. Sí. El siguiente paso, que es lo siguiente. Ahora veo mucho, un montón de colores mezclados, por ejemplo. Y que ya no estamos con monocromático, con eso, ya estamos con otras cosas. Sí. Y eso es lo primero. Lo segundo es, en tu comunicación con el cliente, en cómo presentas tu trabajo, en cómo hablas las palabras que escoges. Es un, y eso toma práctica y en confianza en ti mismo. De nunca pensar, ah, no me van a escoger. O no puedo tener los precios tan altos, porque no, no. De pensar, mira, lo que yo traigo es súper especial. Yo puedo añadir tanto a este proyecto y me merezco un sueldo bien bonito y decente. Y así, con esta, con esa emoción, entrar a la negociación. Porque si tú entras, Dios mío, necesito ese trabajo, si no me da, pues ya vienes con otra energía. Sí. Y eso es algo que se tiene que aprender. Porque como personas creativas, eso no, no hemos aprendido eso. Y nos cuesta. Sí. Y eso, si no tienes el tono correcto, la formita y cómo presentas tu trabajo, ya. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Sí, es cuestión de actitud. Vamos a estar claros. Cuestión de actitud. De estar puesto y conectarte con el universo y decir, ese trabajo es mío y porque lo tengo todo y lo sé hacer y me llamaron y fue por algo. Exactamente. Y al final, cuando dicen o si dicen no, es porque no era de ser. O lo que me ha pasado, como dos o tres veces, un trabajo que de verdad yo quería, presenté mis tarifas y después dijeron, no, es que no está, no podemos. Y yo creo que muy bien, les deseo todo, bueno, si cambia algo, aquí estoy. Y dos meses más tarde, regresaron. Entonces, si es de ser, va a ser. Exacto. Y porque se dan cuenta que a veces lo barato sale caro. Capaz ahí se fueron con otro, con otro fotógrafo que no les dio la calidad que esperaban de ti. Exacto. Y terminaron pagando más dinero, viniendo otra vez contigo. Exactamente. Pero al final, lo que yo también siento, si estás pidiendo los tarifas un poco más altos, también tienes que dar una experiencia más alto. Tienes que hacer un trabajo tremendo. Tienes que dar tu trabajo en tiempo correcto. Si el cliente no está feliz con la editación que hiciste, arreglarlo. Siempre dar como una experiencia de lujo, si quieres cobrar precios de lujo. Exactamente. Tuvimos por acá hace unas semanas a un escritor de un libro que se llama Rafa Rodero, un español, que tiene un libro que se llama Tus fotos no se venden solas. Y él nos decía un poco sobre la experiencia de, si eres una persona que ha sido nominada, si eres una persona que ha ganado premios, eso te agrega más valor en el mercado. Entonces, también toma en cuenta el precio de tus equipos, de todos los cursos que has pagado. Todo eso suma a la hora de cotizarle o de hacerle un quote al cliente. Entonces, sabes que te lo mereces porque te lo has trabajado, todo tu entrenamiento, todas las cosas que has hecho. Pero también, como dice Kimberly, si has hecho todo eso, también tienes que dar un servicio que esté a la altura del cliente y de lo que está pagando. Así es. Me encanta esto. Ahora, desde tu experiencia, Kimberly, porque toda la gente siempre está con la cuestión de que tengo que tener la última cámara de moda o la más cara o las luces, esto y aquello. Dos equipos fotográficos que tú digas tienes que invertir en ellos porque te van a servir para toda tu carrera. Yo, sabes que ahí soy, soy como soy, digamos, pero yo no soy muy, muy técnico. Yo no soy que necesito la última cámara y el último lente que eso y la he comprado lo que, lo que puedo manejar y puedo manejar con facilidad. Y no me llama mucho la atención el último modelo de tanta cosa. Para mí, yo hasta ahora, el año pasado compré un Canon 5D marca 4. Año pasado, antes, por, antes tenía la marca 3. Es buena cámara, pero tampoco es de las mejores, ya es una media viejita. Sí, sí, sí. Pero, ¿sabes qué? Nunca me he frenado. Si tú entiendes colores, si tú entiendes food styling, si tú entiendes trabajar con luz, la cámara buena es como un extra, pero no es esencial. Entonces, lo que sí ayuda bastante y te da mucha flexibilidad creativa es tener buenos lentes. Entonces, más de comprar el último modelo de Sony que tanta cosa. Claro, si tienes el dinero, pues va por ella y gózalo. Y practica. Y practica y muy bien. Pero si tienes una limitación con tu dinero, yo diría enfócate en los lentes porque te dan más posibilidades, más ángulos, más posibilidad de jugar con luz, con poca, con todas esas cosas. Sí, sí. ¿Y tienes alguna lente favorita como para saber alguno de tus secretos? ¿Quién me preguntó? Yo dije, ¿cómo escoger entre hijos? Yo diría, a mí me encantan todos mis lentes, pero el que ocupo más es de 24 a 70. Ajá. Por la flexibilidad que me da y tampoco, yo no trabajo mucho con el f-stop muy bajo. Ok. Con la apertura, raras veces me voy más bajo de 2.8, raras veces. Raras veces. Tengo el 50 milímetros también, va hasta 1.2, pero en realidad raras veces que lo ocupo así. Entonces, para mí el 24 a 70 es el que ocupo más, pero el macro también me encanta. Ese es mi go-to para todo. Ay, es una preciosura. Es una preciosura. Es que para los flatlays obviamente no tienes, no puedes ver tanto. Y sí, me encantan los flatlays. Sí. Por eso también. Sí, sí. Pero, ah, me encanta, sí. Genial, Kimberly. Te iba a preguntar, ¿más de luz natural o de luz artificial o de las dos? Luz natural. Natural, naturalmente. Yo sé que tú eres un fan de luz artificial. Las dos, las dos combino. Sí, sabes que las, cada uno tienes un canto, cada uno tienes un canto. A mí me gusta, siento que la luz natural es como un poco más romántico. Sí, romántico. Pero se puede hacer cosas muy, like, cool. No puedo, no sé. Chévere. Sí, súper chévere. Así con la luz así súper fuerte y con los gels y es, es otra forma de expresar la creatividad que sí me gusta. Sí me gusta, especialmente para productos, especialmente para escenarios que son menos de storytelling, menos de contar historias y más enfocado en productos, digamos. Me gusta, me gusta lo que se puede crear y eso no es posible con la luz natural. Sí, pero, bueno, tienes buen entrenamiento porque tienes la luz londinense que es impredecible y que normalmente es nublado y oscurísimo. Entonces, mira como, mira sus fotos y vean como ya ha dominado la luz natural de Londres. Un espectáculo de fotos de verdad que hace Kimberly. Ahora, dos tips para fotógrafos hispanohablantes con experiencia que quieran ir a ese next level en un mercado un poco más global. ¿Tienes alguna cosita por allí? Sí, yo diría estar a tanto de qué está de moda en el sentido de qué tipo de comida. Porque tú, si puedes captar eso y entiendes lo que está, digamos, cuando yo empecé era todo la comida vegana. La comida vegana estaba, pero todo el mundo estaba loco con eso. Entonces, si puedes captar la moda de la alimentación y el food styling es uno. Y lo segundo que te va a ayudar un montón es entender qué tipo de colores están de moda. O sea, porque colores afectan tanto. Y lo que noto, por ejemplo, es que cuando veo los fotógrafos que están en India, en Pakistán, en el más asiáticos, ellos utilizan mucho rojo, mucha oscuridad. Es lo que está de moda ahí. Es completamente diferente a lo que está de moda aquí en Europa. Entonces, fijarse en el estilo de hacer el food styling en Latinoamérica. He notado que es mucho más tradicional que, digamos, aquí en Europa. Aquí en Europa es más, es un poco más contemporáneo. Abierto, contemporáneo. Sí, un poco más abierto. O más abierto, más, estamos tomando más riesgos. En Latinoamérica todavía estamos un poco timidos. Y si puedes captar el espíritu este, no solamente vas a poder atraer una audiencia más europea o más global, pero también clientes más, en tu propio país que vas a decir, mira, eso es diferente. Eso no conocemos, no lo hemos visto. Exacto. Y vas a ser diferente. Genial. Sí, uno de los ejemplos más claros es Ritumbara Chinabalan. Yo la adoro. Es la chica que está en la India. Ella hace una fotografía con esos colores rojos. La tuviste invitada en tu podcast. Es una chica súper dulce. Yo la adoro. Y bueno, hicimos un challenge juntas el año pasado de fotografía avant-garde. Y ella tiene unas ideas súper que tú dices, wow, genial, genial, genial. Ahora, para cerrar, y queremos conocerte mejor, ¿algún hobby o actividad que te gusta hacer que no están relacionadas a la fotografía? Sí, dos cosas. Lo primero es yoga. Me encanta yoga. Amo yoga. Es lo mejor. Y a mí me encanta bailar salsa. Oh, wow. Pero póngame... Y merengue también. Merengue también. También me gusta. Me encanta bailar. Me encanta. Genial, Kimberly. Ahora, ¿tienes algún curso, alguna plataforma o alguna cosita que nos quieras promocionar para toda la audiencia, para que estén pendientes? Aparte de que vamos a colocar toda tu información en la cajita de descripción del episodio para que la gente te empiece a seguir. ¿Tienes algún curso que viene por allí? Sí, esta primavera va a haber una nueva ronda de Eat, Capture, Share, que es un reto fotográfico en Instagram. Es gratis. Sí. Y eso va a lanzar y tienes que estar en mi mail en inglés para ser parte de eso. Entonces, no sé si puedes poner esto. Sí, sí, sí. Los detalles. Sí, claro. Es súper... Es una de las mejores cosas que hago, digamos. Sí. De verdad, venir juntos con otros creativos. Tienes retos semanalmente y después escogemos ganadores también. Sí. Hay un masterclass cada domingo live en Instagram. Has participado tú también. Sí, 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 claro. Sí, por supuesto. Es que Kimberly es de las pioneras. Cuando se inventaron todos esos challenges de fotografía o retos fotográficos, Kimberly fue la que comenzó con todo esto y de ahí todo el mundo empezó a seguir. Bueno, vamos a hacer otro challenge, pero los de Kimberly son especializados. Ella hace un programa. Una vez que estás suscrito a su base de correo, a su base de datos de correo, ella te va a enviar toda la información, te va a decir quiénes van a ser los jueces de esa semana. Cuál es la temática, cuáles son los puntos a atacar. Y una vez, cada domingo que hacen la lección, pues ellos dan este masterclass que ella acaba de mencionar, donde te hacen el, te desnudan toda la foto y te dicen el por qué de esta foto. Es una experiencia. ¿Has ganado también una vez? No, no, no. No, pues. Yo quería decir, me parece que has sido un runner up, pero entonces si tú hay a no, pues esta primavera. Sí, exacto. Voy a hacer lo posible porque yo siempre que puedo participo. Yo digo, no me importa si no gano. Lo importante acá es la experiencia de compartir con la comunidad. Porque esa es una de las cosas que tiene Kimberly. Ella ve la comunidad y no la competencia. Es uno de sus lemas. Community over competition. Entonces, ahí todo el mundo se aboca, participa, comparte. Y es una comunidad muy, muy bonita. Y bueno, Kimberly, yo sé que ya sonó por allí la alarmita de que ya se nos acabó el tiempo. Que es muy preciado y de verdad agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Y que bueno, la primicia en español, The Little Plantation, Kimberly Spinell. Muchas gracias Jessica, ha sido un gusto tremendo. Muchísimas gracias. Y bueno, será hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias. Chao. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. ¿Quién condujo para ustedes? Jessica Duque. En la producción, Mónica Correa. Queremos agradecer a cada uno de ustedes y a nuestros invitados por haber hecho posible esta primera temporada de Sin Marca de Agua Podcast, el podcast de fotografía en español. Nos vamos a una corta pausa y regresamos en mayo con muchísimas más entrevistas y una refrescante segunda temporada para todos ustedes. Recuerda, comparte nuestros episodios en cualquiera de las redes sociales y no olvides suscribirte a mi canal en YouTube. Así que nos vemos dentro de poco. Chao. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.